De rico.com se puso la 10 y celebró un gran año con un sorteo de 10 motos para su cliente. Estamos cerrando el año con esta celebración tan especial y bueno, con toda la campaña que venimos haciendo a lo largo de todo el año, es un festejo y un motivo muy grande de celebración por todo lo que fue el mundial. Se sortearon 10 motos en total, hoy vinieron todos los ganadores a recibir el voucher para poder entregarle las motos, así que bueno, la verdad que muy contentos y lo mismo los ganadores y muy contentos también por lo que ha sido la campaña de Argentina campeón del mundo. Es una de las ganadoras de la moto, cuéntame como fue la experiencia, viniste, compraste. Si, compre, yo soy de un pueblo, compre y la verdad que no pensé que iba a ganar. ¿Qué te parece la idea de que sortees moto? Me encanta, me encanta, la verdad que si. ¿La vas a usar? Es obvio. Tenemos muchas aperturas programadas en sucursales, muchos proyectos nuevos a nivel de compañía, así que un año muy productivo, muy próspero, con muchas campañas nuevas y muchos eventos. Lo que te podemos ofrecer acá es, desde colchones, que somos el único lugar en el shopping que ofrece todo lo que es juegos de somier, tanto en una plaza como en dos, a todo lo que sea línea blanco, electrodomésticos, tecnología, ahora se están vendiendo para, obviamente, las fiestas, celulares, tablets, notebooks, televisores, obviamente con el tema del mundial tuvimos una gran demanda. Ahora, obviamente, con el tema del calor, muchos aires acondicionados, te imaginarás, tanto lo que es ventilación como aires acondicionados, está saliendo y mucho, hay mucha y sostenida la demanda, pero en general lo que es blanco sale mucho. Comprando en el local me hicieron rellenar unos cupones y la verdad me sorprendió, no creí. Va, va, a conducir la bola o quizás. No sabemos todavía, capaz que se lo vea mi marido. ¡Vamos a llevarme todo! ¿Qué parecía el local? ¿Las cosas que vendan? Bien, estábamos buscando salud pero, pero bien. Hermoso. Este está bárbaro, me encantó. van a venir cerca de casa, así que está bárbaro. Un punto estratégico para poder venir y comprar cosas, a estaciones, aparte es fácil, todo, me encantó. Viewerá que están mirando, que están buscando. Hacemos algo para pasar un poquito más fresco el verano. Tenemos los mejores precios de Rosario. Derrico.com siempre apuesta a un futuro y por eso esplayarse en todas las áreas, sea en sucursales, en la web, en el área digital, en el área del Marketplace, es un año, sí, va a ser un año muy bueno para la compañía. ¡Suscríbete al canal!